Se llama Eva María Lain, es doctora en electroquímica por la Universidad de Cambridge y fundadora y propietaria de Lain Technologies. Su patente sobre un nuevo método metalúrgico permitiría a Atalayan Mining producir cobre a pie de mina en la histórica y legendaria Río Tinto, marcando un punto de inflexión en la cuenca venera y haciendo rentables explotaciones antiguas clausuradas hace décadas. Aún no ha cumplido los 30 años de edad, habla cinco idiomas, entre ellos el chino, y a lo largo de su carrera académica ha conseguido numerosos premios, como el Scholarship Jóvenes Talentos de la Física, cuando apenas contaba con 18 años, toca el violín y el piano. Río Tinto es la primera mina que pisa en la práctica hasta ahora, solamente había experimentado en la vida académica. En la primera entrevista que concede a un medio de comunicación nos cuenta cómo llega a Río Tinto, en qué consiste el Ix, cómo es este novedoso proceso de obtención de cobre, cuáles son sus principales diferencias con los métodos existentes, su compatibilidad con el medio ambiente, y en qué medida puede marcar un antes y un después en las legendarias minas de Río Tinto y, por ende, en toda la faja pirítica. Me encontraba en Inglaterra, estaba allí haciendo el doctorado en electroquímica y dando la clase de problemas de ingeniería electroquímica en el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología de la Universidad de Cambridge. Y nada, pues bueno, investigando cosillas en el laboratorio, empecé a enfocarme en la elixiviación, que en realidad no era el tema de mi doctorado, que es sobre paneles solares biológicos. Y nada, pues tirando del hilo, vi que, oye, tenía mucho potencial y nada, ya cuando lo vi claro, decidí patentarlo y llamé a Río Tinto para venir a la mina a probarlo a pie de mina. Yo estaba en el laboratorio, toda mi experiencia era en laboratorios de investigación en el mundo académico, en universidades. Entonces yo estaba en el laboratorio con botecitos de 200 mililitros, 500 mililitros y claro, ahora hemos demostrado el proceso en tanques de 10 metros cúbicos. Hemos aumentado la escala 50 mil veces. Entonces esto para mí era totalmente nuevo. Elix es un proceso novedoso para la elixiviación de minerales primarios. Entonces la elixiviación es la puesta en solución de los metales contenidos en el mineral y tradicionalmente hay dos vías. Está la vía hidrometalúrgica, que es la disolución, y la vía pirometalúrgica, que es la fundición. Entonces aquellos minerales más oxidados, que han estado más expuestos al aire, al agua, se pueden tratar por vía hidrometalúrgica, es decir, que son más sencillos de atacar. Pero luego están los minerales que llamamos primarios, que son los que están mucho más reducidos, es decir, que no han estado expuestos al aire, al agua, y son muy duros, muy duros de atacar. Entonces convencionalmente se tratan por vía fundición y el método ELIX es una alternativa hidrometalúrgica que puede utilizarse a pie de mina para llegar a cobre final sin necesidad de ir a fundición. Entonces es un proceso novedoso que permite la puesta en solución de los metales contenidos en minerales como los de esta mina, de Río Tinto, que son primarios y que actualmente se están enviando en su mayor parte fuera de España a fundiciones y que podrían tratarse a pie de mina. Podríamos producir cobre final. Pues dependiendo de hasta dónde queramos llegar en el proceso, puede ser una pureza u otra, pero idealmente serían cátodos que llamamos de grado A de 5-9, porque son 99,999% de cobre. Entonces lo que permite llegar a este grado tan alto de pureza es un proceso bastante estándar que se llama extracción por solventes y electrodeposición que se encuentra aguas abajo del proceso de elixiviación. Entonces ya dependiendo de la pureza que queramos darle a los cátodos se puede afinar más o menos. Pero realmente el proceso novedoso, lo que estamos haciendo nosotros, que es nuevo, es la parte de elixiviación, aguas arriba de esta extracción por solventes y electrodeposición. Entonces el problema es que estos minerales son muy difíciles de atacar, es muy difícil disolver el metal contenido en el mineral. Entonces una vez disuelto el metal, pues metal disuelto, problema resuelto. Se trata de un proceso realmente verde, porque no genera emisiones, es cero emisiones y luego no utiliza ni agua ni ácidos, lo cual es normal en este tipo de procesos. Entonces realmente representa un giro de 180 grados frente a otro tipo de procesos hidrometalúrgicos que emplean condiciones muy agresivas de ácidos, temperaturas, presión. Entonces al final es un proceso muy verde, realmente sí que es ventajoso. Y además de ser un proceso limpio y totalmente verde, sin emisiones, es un proceso seguro, porque al no emplear temperatura ni presión, pues desde un punto de vista operativo es sencillo de manejar. Si bien es cierto que a nivel tecnológico es bastante complejo, a nivel operativo es sencillo, cómodo y seguro. No tiene nada que ver, porque actualmente la mina produce un concentrado final que tiene una ley de cobre aproximadamente del 23% y ese concentrado se transporta hasta el puerto de Huelva y en su mayor parte se lleva en un flete a China donde se funde. Entonces este proceso de implementarse a escala industrial en la mina cambiaría la filosofía del proceso porque produciríamos cobre final a pie de mina. Entonces cambiaría la filosofía totalmente porque el proceso empezaría en la mina y terminaría en la mina. Entonces se queda todo en casa. En esta planta piloto llevamos aproximadamente un año. El primer cátodo lo sacamos en diciembre del 2019. Entonces llevamos aproximadamente un año en el que al principio con la puesta en marcha tardamos un poquito en operar y en continuo, pero se puede decir que aproximadamente desde marzo llevamos operando en continuo día y noche con alguna parada por el tema del virus, pero bueno, en continuo. Entonces el proceso ya está desde un punto de vista de OPEX, que es lo que nos quería decir esta planta, está más que demostrado. Entonces, bueno, hemos pasado por todos los pasos necesarios para llegar hasta aquí, desde escala de laboratorio hasta escala un poquitín más grande de laboratorio, luego escala piloto pequeñita, porque al principio yo estaba en una planta piloto aquí en la mina, que eran tanques de un metro cúbico y ahora la planta piloto es ya prácticamente semi-industrial, son tanques de 10 metros cúbicos, mucho más grande y es operación en continuo. Y bueno, se puede decir que desde el punto de vista de operación está demostrado y ahora, bueno, estamos afinando, optimizando un poco, pero los márgenes son suficientes como para poder estar seguros en que el proceso funciona y funciona en continuo. Entonces estamos tranquilos con los números. Estamos barajando la idea de una planta de 10.000 toneladas de cobre al año, entonces, bueno, ahora se está desempeñando un estudio de viabilidad para determinar el CAPEX de la inversión. Entonces, bueno, ahora se está realizando la ingeniería para afinar un poco el coste. Los plazos que barajamos ahora mismo, si bien es cierto que está todo en el aire, estamos pensando en unos 4 o 5 meses para finalizar el estudio de viabilidad. Entonces eso sería afinar ya lo que queda de ingeniería del CAPEX y bueno, afinar un poquito los números del OPEX y después ya depende un poco de cuándo decida la empresa, cuándo decida el consejo tirarse a la piscina, porque una vez que nos den el visto bueno, nosotros tiramos para adelante rápido. Entonces podría ser, si todo va bien, quizá de aquí a un año, un año y medio. Yo creo en ello realmente porque si no, no estaría aquí. Entonces yo de verdad que creo en ello, tengo muchísima ilusión y además, bueno, los números pintan muy bien, tienen muy buena pinta y hombre, siempre puede surgir algún obstáculo por el camino, algún problema, pero de momento todo lo que ha ido surgiendo lo hemos ido solucionando. Entonces yo no veo nada que pueda suponer un freno al proyecto. Seguro que hay que modificar alguna cosa, pero yo la verdad es que lo veo que tiene muy buena pinta y tenemos todos muchísima ilusión por que salga el proyecto. Bueno, realmente cambiaría la filosofía de la mina, porque pasaríamos de producir concentrado final, que al final en su mayor parte hay que exportar, a producir cobre a pie de mina. Entonces, claro, cambia la filosofía de la mina, todo se queda en casa porque empieza aquí, termina aquí y al final, bueno, también es un orgullo, porque estamos produciendo el cobre nosotros. Es marca España, se produce aquí. Yo de momento iría paso a paso, puede ser, pero bueno, vamos a ir con cautela porque de momento, bueno, hay que demostrar la tecnología a nivel industrial. Tiene muy buena pinta a escala piloto, pero bueno, hay que ir poco a poco a ver qué tal se va a dar. Pues el valor real de esta nueva tecnología es precisamente en ese tipo de yacimientos, en que el mineral, o bien por alto contenido de penalizantes, o por dificultad de concentración no es vendible. Entonces, realmente puede marcar la diferencia para que un yacimiento sea viable o no. Entonces, realmente, sí que puede añadir valor y puede hacer que proyectos o yacimientos como Rotilio o Pozo Alfredo se puedan explotar. Ahí es donde está el verdadero valor de esta tecnología. En año o año y medio, veremos si este novedoso método metalúrgico se hace realidad en Río Tinto. Mientras tanto, Evalain y su equipo continuarán trabajando para hacer realidad el sueño de toda una comarca que debería incrementar su potencial minero fabricando cobre made in Spain. ¡Gracias por ver el video!